Luego de que Paulina García fuera señalada como la tercera en discordia en la relación de Luis Roberto Alves Zague y Paola Rojas, la joven conductora ha dado su versión al respecto. A través de un comunicado enviado por Bobo Sports, empresa que representa a la comentarista Paulina García, se desmintieron los señalamientos hechos hacia la conductora asegurando que se tratan de imputaciones difamatorias por parte de la revista Tnotas. A raíz de la nota que apareció esta mañana en la revista Tnotas, desmentimos de manera categórica las imputaciones difamatorias que se han realizado en contra de la conductora Paulina García. También dijeron que las acusaciones provocaron una ola de comentarios de odio hacia su trabajadora. Dicha publicación ha afectado de manera importante la reputación e imagen de Paulina García y atribulado sin razón alguna a su familia, por lo que llegaremos hasta las últimas consecuencias. Finalmente, se señala que por ahora Paulina no brindará ningún comentario al respecto, y que para evitar más polémica en torno al caso, evitará cualquier pregunta que contenga a esta información. Agradecemos los mensajes de apoyo que ha recibido Paulina y quedamos a la disposición de los medios para cualquier comentario adicional al respecto, ya que la conductora por el momento no emitirá ninguna declaración. Hasta el momento, Paola Rojas no ha emitido ninguna declaración al respecto. Sin embargo, la periodista recibió todo el apoyo de compañeros de trabajo y usuarios de Internet.